¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas. En una semana con pocos datos económicos. La realidad es que no hubo mucha información en términos de datos que tienen que ver con la marcha de la economía. Pero sí, a ver, una lectura muy favorable de lo que tiene que ver con los mercados financieros. Realmente la semana dentro de un contexto internacional muy adverso. Se habla de la peor semana de 2019 para los mercados internacionales. Bueno, aquí en la Argentina realmente se vivió con mucha calma, con el dólar tranquilo, con el riesgo país en baja. Un escenario que era difícil de imaginar algunas semanas atrás cuando realmente la Argentina se destacaba por la brusca caída de su moneda y también por la caída tanto de bonos como de acciones en el mercado bursátil. Pero vamos a ir compartiendo a nuestro juicio dos datos. Uno bueno y uno malo de esta semana. Desde el punto de vista de la macroeconomía, los datos negativos. Y compartimos a continuación en este sentido información que dio a conocer el INDEC en la primera mitad de la semana donde el dato negativo surge de la actividad industrial y de la construcción. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, porque usted seguramente recordará que un mes atrás hablábamos de la posibilidad nosotros y en general los analistas de la economía argentina de que la actividad económica hubiera iniciado ya un sendero de recuperación después de haber hecho piso en el mes de diciembre. Esto lo decíamos a partir de, como usted ve en pantalla, dos meses consecutivos de recuperación que durante enero y febrero mostraba, por ejemplo, la actividad industrial. Cuatro y medio de crecimiento en enero en relación a diciembre, dos setenta en febrero con relación a enero. Esto obviamente dejando de lado cuestiones estacionales, es decir, como para poder comparar realmente mes a mes que es como habitualmente los analistas estudian este tipo de coyuntura, ¿no es cierto?, en el marco macroeconómico en el sentido de ver en qué momento la economía deja la recesión y comienza a recuperar. Bueno, se sumaban ya dos meses consecutivos de recuperación y en marzo llegó algo que de alguna manera resultaba previsible, ¿no? Abortó esa recuperación, la actividad industrial, porque se movió el dólar, básicamente. Este es el dato que hay que tener en cuenta. La movilidad del dólar en la Argentina conspira contra las expectativas, complica la determinación de precios, frena las decisiones de consumo y de inversión y esto se observa, por ejemplo, en este dato que compartíamos recién en relación a la actividad industrial de marzo, donde después de dos meses consecutivos de recuperación enero y febrero, bueno, marzo ya deja de lado ese sendero positivo con una caída superior al 4%. De todos modos, lo que hay que decir es que la caída de marzo todavía nos deja por encima de los niveles de diciembre. Lo que esto significa, en definitiva, es que hasta el momento diciembre ha sido el peor mes en materia de actividad económica, pero claro, bueno, uno espera ver más meses consecutivos de recuperación mes a mes para terminar de definir un piso, una salida de la profunda recesión que ha atravesado la Argentina desde la primera parte del año 2018. Y algo similar se ve en la actividad de la construcción, el otro dato que dio a conocer el INDEC, en el mismo sentido, también enero y febrero mostraba dos meses consecutivos de recuperación, la actividad de la construcción, 4.80 y 8.60, que es lo que usted ve en pantalla. Marzo también, bueno, de alguna manera deja de lado esa tendencia de recuperación con una caída del 3,5%. En los dos casos, industria y construcción con movimientos similares, un piso en diciembre, una recuperación enero y febrero, después una caída en marzo que todavía nos deja por encima, este es un dato interesante de lo que fue el mínimo de diciembre, pero con esta cuestión vinculada con la volatilidad del dólar que seguramente en esta coyuntura está definiendo lo que es el comportamiento de todas las variables en la economía argentina, ¿no es cierto? Se mueve el dólar, repito, se complican las decisiones de consumo, de inversión, se mueven los precios y todo esto enfría rápidamente los distintos sectores de la actividad económica. Pero decíamos que hay un dato bueno y uno malo, esto es lo malo. Lo bueno es ir a repasar un poco los números de balance de esta semana financiera que cerramos este viernes en que estamos grabando Mercados y Empresas. Le decía, la peor semana de 2019 para Wall Street y para los mercados internacionales en general, porque lo que apareció, y sobre esto vamos a hablar con más extensión sobre el cierre del programa, bueno, es un sorpresivo tuit de Donald Trump el domingo previo, es decir, antes de la apertura de la semana, donde hablaba de que las negociaciones con China estaban empantanadas, lo que decía Trump en ese momento es que China no estaba cumpliendo con sus compromisos y que las negociaciones comerciales que se siguieron llevando adelante hasta este viernes, justamente en que estamos grabando el programa, estaban en un sendero de difícil resolución, es decir, que levantaba un poco esa expectativa que había en torno a una eventual firma de un acuerdo definitivo para cerrar la guerra comercial entre los dos países, que realmente ha complicado mucho a los mercados financieros y a la economía real del mundo desde el arranque del año 2018. A partir de allí, una sucesión de hechos, a ver, informativos y también de reuniones, y finalmente esto que termina con este viernes Estados Unidos imponiendo aranceles a unos 250 mil millones de dólares de importaciones chinas, con lo cual, bueno, las negociaciones, uno no puede decir que se han cortado, porque este es el último dato que tenemos, pero sí que han entrado nuevamente en un terreno donde, bueno, dependerá de la habilidad de los negociadores de ambos países encontrar una solución definitiva a este problema, no solamente para estas dos economías, sino en general para la economía global. Pero bueno, en este contexto, las variables financieras de la Argentina, le decía al principio de este comentario, realmente se movieron de manera muy satisfactoria, sobre todo en términos relativos, teniendo en cuenta lo que ha sido la evolución del dólar, de las tasas de interés, del riesgo país en las semanas previas. Aquí usted tiene un poco el balance de esta semana, el dólar cerrando en la zona de 46 pesos, en suba, pero nada preocupante, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta lo que ha sido el contexto internacional. La tasa de interés en baja desde el principio de la semana prácticamente, con algún repunte este viernes, por encima de la zona del 72%, obviamente niveles muy altos, pero retrocediendo desde el 74% en que cerrábamos la semana previa. Y el dato más relevante, ¿no?, a nuestro juicio, el riesgo país, lo que indica básicamente la confianza de los inversores del mundo y de la Argentina también, para con los bonos de la Argentina, en franco descenso. Recuerde que la semana pasada cerrábamos casi sobre la zona de los 1.000 puntos, bueno, estamos cerrando cerca de los 900, con lo cual ha habido una recuperación importante en el mercado de bonos. Le reitero, ¿no?, porque este es el dato, en un contexto internacional muy desfavorable, con lo cual esta recuperación de los bonos y también de las acciones de la Argentina, bueno, realmente resulta muy valorable. Así que como usted ve, datos buenos, datos malos, una semana sin mucha información económica. Lo bueno, el panorama financiero que obviamente, bueno, de alguna manera genera las condiciones para que la macroeconomía intente en algún momento hacer piso efectivamente y comenzar a recuperarse de una manera más sostenida. Nosotros ahora hacemos la primera pausa en Mercados y Empresas y después de esa pausa vamos a estar hablando de los festejos por los 110 años del Grupo Faba en Mar del Plata. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10.30 a 17.30 horas, en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursatil.com.ar Señor, señor, ¿necesitas ver algo más? Sí, me gustaría. Séntite como en Faba, séntite bien, pásalo bien, séntite como en Faba. Les pedís que te avisen cuando llegan a destino y sabés que el mensaje te llega. Con más antenas, estás más cerca. Más antenas significan más conexión para tu personal en cualquier momento y en cualquier lugar. Elegí digital y paga menos. Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. Arba, Agencia de Recaudación. Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos Inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SP y Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Y como les decía en el cero de bloque previo, hacemos referencia en este tramo del programa al cumpleaños número 110 del Grupo Faba. Usted comienza a ver algunas imágenes ya de lo que fue el acto el último miércoles por la mañana con la presencia, por ejemplo, del Intendente Carlos Fernando Arroyo para celebrar 110 años de una empresa netamente marplatense. Usted sabe del valor que tiene superar el siglo con todo lo que ha pasado en la economía argentina. Nosotros conversábamos inclusive en ese acto con varios directivos de la empresa Faba y nos decía que hemos atravesado desde la crisis del 30 que afectó a la economía internacional, pasando obviamente por todos los sacudones que vio la economía argentina, incluso lo que fue la explosión de la salida de la convertibilidad. Bueno, hay muchas empresas que realmente hayan podido subsistir e incluso ir de alguna manera ayornándose a los nuevos tiempos porque Faba comenzó como una carpintería en el año 1909 y después de alguna manera se fue de alguna manera ayornando teniendo en cuenta distintos servicios. Por ejemplo, hoy todos sabemos que el Grupo Faba no solamente brinda servicios comerciales aquí en la ciudad de Mar del Plata, sino también servicios financieros, básicamente a partir de su tarjeta Faba Car, que es una de las más importantes de las tarjetas regionales de toda la Argentina y también servicios en otros ámbitos como tecnología, salud e incluso créditos personales. Nosotros conversamos durante ese acto realizado el miércoles por la mañana allí en la sede del Grupo Faba con uno de sus directores, Eduardo Buzaca. Lo primero que es impresionante, o sea, estar en una institución, dirigiendo una institución que cumple 110 años es una cosa que no la podés creer, es demasiado, ¿no? O sea, una responsabilidad muy grande, por un lado, o sea, no es que una empresita que armamos hace 10 días y que nos puede ir bien o nos puede ir mal, nos tiene que ir bien. El orgullo de haber sobrevivido durante 110 años a las crisis tremendas que tiene la Argentina permanentemente, ¿no? Si imaginate que 110 años significa haber pasado la crisis del 29, las distintas crisis de mediados del siglo pasado, la hiperinflación, el 2002, algunas las viví yo y otras no las viví, ¿no? La del 2002, por ejemplo, la viví y seguir adelante, ¿no? Y no solo seguir adelante, sino que nosotros nos pensamos como una empresa joven pese a los 110 años, ¿no? O sea, que tratamos de estar en la avanzada tecnológica, tratamos de estar pensando el futuro que viene, el futuro del mundo virtual, el futuro de las redes, un futuro en el que la forma de conexión con los clientes va a ser totalmente distinta de como era hace 10 años. Ahora, Eduardo, ¿qué es el Grupo Fava? Porque el Marplatense, a ver, conoce, digamos, a la empresa en términos generales, pero el punto al que voy es, ¿qué actividades tienen hoy? Porque esto arrancó como una carpintería y hoy son otra cosa. Sí. Bueno, creo que una de las habilidades que tuvo la familia a lo largo de estos años, la familia Fava, fue haber ido mutando de negocio, ¿no? Empezamos como una carpintería, materiales de construcción, artículos para el hogar, entramos en el mundo de las tarjetas de crédito cuando casi no había tarjetas de crédito fuera de las tarjetas de crédito bancarias, somos hoy una de las más importantes tarjetas de crédito regionales del país, y tenemos un negocio de préstamos en efectivo con el que ayudamos a las personas a cumplir sus sueños de refaccionar su casa, la fiesta de 15, o sea, esas cosas para las que por ahí el capital no está en este momento presente, y ese es nuestro sueño, ¿no? siempre satisfacer esas necesidades de la gente nuestra que no puede cumplir quizás si no tiene nuestro apoyo. Bien, usted ahí veía, ¿no? las imágenes con lo que fue el eje central del acto, ¿no es cierto? La palabra de Sonia Fava, la presidenta del grupo, acompañada por Carlos Fernando Arroyo, el intendente del partido de General Puerredón, y bueno, la presencia de muchos empleados, inclusive clientes que acercaron allí, por supuesto de todos los medios locales, que cubrieron este evento tan importante de una empresa tan representativa de nuestro medio, ¿no es cierto? Tenga usted en cuenta que, más allá de su actividad empresaria, el grupo Fava es muy reconocido aquí en la ciudad de Mar del Plata por su compromiso social a partir de lo que es, bueno, la colaboración permanente con distintas instituciones aquí en nuestro medio. Pero nos queda un segundo tramo, ¿no?, de la charla que manteníamos allí en ese acto con Eduardo Busaca, y bueno, ahí en este segundo tramo abordamos el tema ineludible, que es, bueno, ¿cómo está atravesando el grupo esta coyuntura económica? El marco económico está difícil, o sea, decir que no está difícil es que uno viviría en un sueño, ¿no? Y para nosotros está difícil porque la gente que está más afectada es nuestra gente, la clase media, las personas que viven de su salario, bueno, eso evidentemente nos afecta, la pérdida del salario real nos afecta, la subocupación o la pérdida de horas extras de mucha gente, todo eso nos afecta, pero nosotros siempre dimos prioridad a la solidez de la compañía, del grupo, y hoy estamos más sólidos que nunca, aunque te parezca mentira, nosotros tenemos una solidez tan grande que podemos enfrentar 10 crisis como esta. En el mercado bancario somos un referente, o sea, cuando los bancos les dejan de prestar, creo que a nosotros va a ser al último que le van a dejar de prestar porque nos consideran una empresa muy sólida, creo que hicimos muchos años muy bien los deberes en ese sentido, nuestros cheques son efectivos, o sea, creo que estamos muy bien. La crisis va a pasar, va a venir otra economía, va a venir otro mundo, creemos que estamos preparados para competir en ese mundo, creemos que estamos preparados para seguir atendiendo a nuestros clientes en ese mundo nuevo, estamos lanzando plataforma de aplicación para el celular, estamos en todo momento intentando que los canales de comunicación sean los más modernos que hoy hay, porque creemos que hay que estar ahí, sirviendo al cliente en el momento presente, que es este mundo de las nuevas tecnologías y las redes. Está muy claro, te agradecemos mucho tu tiempo, te dejamos seguir festejando y muchas felicidades en este cumpleaños. Muchas gracias a vos, Marcelo, que siempre nos acompañas y nos escuchás, y bueno, muchas gracias por estar hoy. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil, para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10.30 a 17.30 horas, en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar Señor, señor, ¿necesitas ver algo más? Sí, me gustaría. Juan Antonio Constantino, abogado, Almirante Brown 2358, entrepiso, oficina 3, Jauregui Berry, Digenaro y Asociados, asesoramiento jurídico tributario, Rawson 1857, segundo piso, teléfono 410-766-66, o 410-7999, SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva empresa, nueva industria naval. Bien, y cambiamos de tema en este tramo de mercados y empresas, y pasamos a hablar de actualidad impositiva, porque hay realmente novedades importantes para analizar, que además, realmente, seguro, resultan del interés de muchos contribuyentes. No hablamos concretamente de lo que es, bueno, desde el 19 hasta el 25 de junio, el primer vencimiento del nuevo impuesto a la renta financiera, y por otro lado, lo que ha sido en la semana, finalmente, la reglamentación del nuevo plan de pagos de la Administración Federal, de Ingresos Públicos. Por supuesto, estos temas los analizamos a continuación, como siempre, con la colaboración del doctor Marcos Jauregui Berri. Y el primer tema, impuesto a la renta financiera, realmente viene con mucha complejidad. Nosotros ya hablábamos de este nuevo impuesto la semana pasada, en ocasión de lo que fuera, bueno, la realización en la sede de Mar del Plata Bursátil, de una charla dirigida a contadores y a inversores en términos generales, interesados en conocer, bueno, distintos aspectos de este nuevo impuesto, que realmente tiene un alcance muy importante, ¿no? Tenga en cuenta que, desde una renta de 67.000 pesos anuales durante el año 2018, ya existe la obligación para el contribuyente de hacer una presentación, e incluso el pago de este impuesto a la renta financiera. Para que usted tenga una idea, este es un dato que daba la gente del equipo de capacitación de la FIP, allí en la bolsa la última semana, ya desde un plazo fijo de unos 150.000 pesos, mantenido durante todo el año en un banco del sistema financiero argentino, ya eso es muy probable que haya generado una renta de 67.000 pesos, y de ahí nace la obligatoriedad para ese inversor, ese ahorrista, que no es de gran dimensión, por lo que usted ve, bueno, de tributar este nuevo impuesto. Y el punto es que realmente la liquidación, y sobre todo la determinación de la renta de cada contribuyente, es realmente un proceso muy dificultoso, no solamente para las personas físicas o las humanas, que son las que a partir de esta nueva reglamentación están alcanzadas, sino también para los contadores. Realmente los contadores, bueno, están muy ocupados, ¿no es cierto?, en entender todas las derivaciones de este nuevo impuesto, sobre todo por la complejidad que, por ejemplo, tienen los distintos instrumentos financieros que quedan alcanzados por este impuesto a la renta financiera. Así que en principio conversamos con el doctor Marcos Jauregui Berri sobre este tema, ¿no es cierto?, tema liquidación, y la complejidad que este impuesto trae a poco más de un mes de vencimientos de presentaciones y pagos. Es cierto, estamos a prácticamente un mes del vencimiento, y es complejo en el sentido que es un impuesto nuevo. En primer lugar, todo impuesto nuevo, sabemos que hay que adaptar, hay que obviamente optimizar todos los sistemas para poder liquidarlo, y lo que hace en términos generales, sabemos que es un impuesto a la renta financiera tan publicitado, ¿no es cierto?, en su momento, para tratar de abarcar un sector económico al cual se lo consideraba que no estaba tributando con el mismo esfuerzo que otros sectores, pero que, si uno empieza a analizar, es simplemente un impuesto a la renta financiera para personas humanas, como se denomina ahora, ¿no es cierto?, luego del cambio de personas físicas, o sea, personas físicas humanas, y sucesiones indivisas. Es decir que, este impuesto para la parte de personas jurídicas ya estaba. En definitiva, es lo que se busca es que todos los rendimientos financieros de personas físicas o de sucesiones indivisas, tributen por la ganancia que tengan en ese tipo de inversiones. Evidentemente, esto ha traído una serie de complicaciones en cuanto a la liquidación. Insisto, es un impuesto nuevo, pero también hay una complejidad en cuanto a la medición y estipulación de todo este tipo de rendimientos y aparte que la norma tampoco es tan sencilla en cuanto a su contenido y en cuanto a su instrumentación. Así que veremos en este último tiempo que va a ser ya el definitivo, si hay un complejo normativo a través de resoluciones y demás que abarque todas las posibles vicisitudes que origine este tributo, pero ya se ve que es bastante complicado sobre todo a través de los contadores, ¿no es cierto?, que son los que están encargados de liquidez de este impuesto, de cómo lo van a encarar. Así que habrá que cuantificar todos los rendimientos al 31 del 12 del 2018 para ver cómo encajan en este nuevo impuesto a las ganancias, es decir, un impuesto que va con impuestos a las ganancias, aunque va aparte, se puede decir, en su liquidación, pero forma parte de lo que es las ganancias de una persona en sitio humana o sucesivamente. Y como comentaba Marcos Javier Iberri en este primer tramo de la charla, este es un impuesto que si bien forma parte, ¿no es cierto?, del complejo de ganancias, va en una liquidación y en un pago aparte. Así que atención con este tema que enseguida vamos a estar extendiendo porque incluso los monotributistas o aquellos trabajadores tanto independientes como dependientes que hoy no están alcanzados por el impuesto a las ganancias en caso de justamente pasar a ser sujeto de este impuesto a la renta financiera por haber tenido una renta financiera de más de 67.000 pesos durante el año 2018, van a tener que presentar también declaración jurada y hacer efectivo el pago. Pero vamos a ver a continuación cuáles son los grandes grupos, ¿no es cierto?, de inversiones que generan, bueno, renta que queda grabada por este nuevo impuesto. Ahí usted lo comienza a ver en pantalla. En primer lugar, plazos fijos, bonos y similares. Aquí con similares lo que estamos de alguna manera resumiendo es otro tipo de instrumentos financieros como por ejemplo, a ver, certificados de participación en fideicomisos o valores de deuda fiduciaria que también generan ganancias por intereses para los tenedores. Ahí usted tiene seguramente el grupo donde la mayor parte de contribuyentes o de personas físicas o humanas van a quedar alcanzados porque un plazo fijo que es la inversión tradicionalmente elegida por el ahorrista argentino queda bajo el alcance de este impuesto. Ahí le recuerdo que la alícuota para este tipo de instrumentos que generan rentas en pesos es del 5% de la ganancia y en el caso de colocaciones en dólares del 15%. Después también quedan alcanzados dividendos. Ahí usted tiene el segundo de los grupos. El tercer grupo es la compraventa de acciones sin cotización en la bolsa argentina, es decir, sin autorización para cotizar en mercados que están regulados por la Comisión Nacional de Valores. Ahí está inclusive por supuesto incluida no solamente las compraventas de acciones de empresas sin cotización en mercados públicos sino también la cotización, es decir, la compra y la enajenación de acciones con cotización en mercados del exterior. Y por último, el cuarto grupo que queda que usted lo está viendo ahora en pantalla y que probablemente sorprenda es la compraventa de inmuebles. Esto ya había sido planteado en su momento pero es importante repasarlo, enseguida lo vamos a hacer porque la compraventa de inmuebles atención, de aquellos que son comprados a partir del 1 de enero del año 2018 también quedan bajo la órbita de este nuevo impuesto a la renta financiera. Así que sobre este impuesto seguimos compartiendo la charla que manteníamos con el doctor Marcos Jauregui Berri en la semana. En este segundo tramo de la charla analizamos por un lado el alcance porque adelantaba que también están alcanzados monotributistas y aquellos que no pagan ganancias y específicamente este impuesto a la renta financiera en el caso de compraventa de inmuebles. Este es un nuevo impuesto va con el impuesto a las ganancias pero es un nuevo impuesto se le dice impuesto a cedular es decir forma parte del sistema de impuesto a las ganancias pero es un impuesto aparte que comprende la renta financiera los dividendos el resultado de compraventa de inmuebles es decir es una declaración jurada que forma parte del complejo de ganancias pero va aparte es decir que una persona que no pague ganancias que no pague otro tipo de impuestos perdón que sea monotributista o que tenga insisto que no esté inscrito en ganancias tiene que presentar la declaración jurada inscribirse en este impuesto y tributar ¿no es cierto? de acuerdo a ese rendimiento que haya tenido es decir es un impuesto nuevo para ser un poco claro bien ahora Marcos dentro de este impuesto de renta financiera como decías están los rendimientos digamos que habitualmente se obtienen por tasa de interés en pesos o en dólares están los dividendos y por otro lado están los resultados de compraventa de inmuebles que esto digamos puede sorprender a muchos por el alcance que en principio puede tener ¿qué características tiene que tener una operación de compraventa de inmuebles para estar alcanzado por este impuesto? bien está perfecta la numeración y agreguemos el resultado de la enajenación de acciones de sociedades que no coticen en bolsa para abarcar los 4 o 5 puntos que incorpora el impuesto respecto puntualmente a los inmuebles son ahora digamos los contribuyentes que van a pagar cuando transfieran un inmueble el 15% de la diferencia que compra y venta siempre y cuando esto es una cuestión absoluta ese inmueble lo haya adquirido a partir del 1 de enero del 2018 es decir si alguien compró un inmueble a partir del 1 de enero del 2018 y lo vende va a pagar un impuesto del 15% entre la diferencia de compra y venta digamos y no va a pagar lo que se pagaba antes de ITI pero siempre que sea el inmueble adquirido a partir del 1 de enero del 2018 esa es también la nueva forma de tributar en la parte de venta de inmuebles o sea un inmueble perdón un inmueble o varios hay una excepción para la casa habitación pero digamos todas las operaciones de compra y venta de inmuebles van a pagar un nuevo impuesto del 15% no van a pagar ITI pero siempre que ese inmueble haya sido adquirido a partir del 1 de enero del 2018 y obviamente la venta sea posterior ¿no es cierto? obviamente pero en cualquier época también como dijimos el impuesto cedular es una forma de liquidar un impuesto nuevo y un tratamiento totalmente distinto a lo que es compra y venta de inmuebles porque acá no se va a apuntar a la habitualidad como existía antes que pagaba alguien pagaba ganancias por compra y venta de inmuebles se hacían muchas operaciones acá con hacer una ya paga este impuesto es decir no paga más ITI y paga este impuesto aunque sea una sola operación que haga el contribuyente en este año y hasta aquí entonces algunos puntos claves ¿no? de este nuevo impuesto a la renta financiera en el análisis del doctor Marcos Jauregui Berri atención con este tema porque le repito los vencimientos de presentación de declaraciones juradas y pagos es desde el 19 de junio es decir queda poco más de un mes para que justamente se vayan produciendo esos vencimientos con lo cual bueno le recomiendo tomar contacto rápidamente con la información de sus instrumentos financieros consultar con el contador porque hay muchos puntos que aclarar bueno que obviamente también resultan complejos tanto para el inversor como para los contadores que realmente están luchando diríamos en estas semanas con este tema en particular nos queda el último tramo de la charla que manteníamos la semana con el doctor Marcos Jauregui Berri allí analizamos bueno las definiciones que aparecieron en la semana para el nuevo plan de facilidades de pago de la FIPE esto se reglamentó el último lunes y bueno aquí Jauregui Berri nos cuenta los datos centrales es un plan de facilidades de pago lo que se había anunciado es prácticamente lo que se publicó esta semana en cuanto a la reglamentación en términos generales lo que se da la posibilidad del contribuyente de pagar en 60 cuotas sobre todo las que son pymes y monotributistas pero no tiene ningún tipo de incentivo más allá de una facilidad de pago en cuanto a la posibilidad de regularizar la situación pero no tiene ningún tipo de beneficio extra en el sentido de que no condona ninguna parte de intereses ni de multa en ninguna otra situación evidentemente esto lo habíamos hablado es decir los contribuyentes hoy día necesitarían un plan pero es cierto que es muy complejo defender una moratoria con descuento de intereses y demás si esto afecta o no a aquellos contribuyentes que han cumplido con gran esfuerzo sus obligaciones fiscales en tiempo y forma pero a veces la mora yo considero que la mora en cuanto al pago de las obligaciones de AFIP es muy costosa para los contribuyentes y dejó de ser una especulación hay un sinnúmero de consecuencias para alguien que no está el día que son mucho más gravosas y no tienen relación con la ventaja que tuvieran el día de mañana con una moratoria pero bueno este plan simplemente son cuotas 60 cuotas de máxima y al cual se pueden adherir todos los contribuyentes y la particularidad que tiene sí que es distinto a otros es que el acogimiento que se puede hacer a partir de mayo da como un paraguas digamos hasta septiembre que es cuando se ingresa la primera cuota es decir que hay cuatro meses en los cuales un contribuyente adhiera al plan pero no paga el mismo es decir tiene una espera hasta septiembre para que empiece a pagarlo así que hay cuatro meses que la deuda quedaría ahí sin empezar a regularizar el contribuyente no tendría que empezar a pagar las cuotas eso sí es una particularidad y bueno dan cuatro meses ahí de posibilidades de esperar para pagar la primera cuota sin riesgo a que la deje tome alguna medida como una ejecución fiscal S.P.I. Astilleros a la vanguardia de una nueva industria naval señor señor ¿necesita ver algo más? sí me gustaría elegí digital y paga menos obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario automotor y embarcaciones deportivas ARBA agencia de recaudación Buenos Aires provincia tu esfuerzo transforma Michels y Francomano M.I.F. Propiedades Inmobiliaria y Administración de Consorcios 20 años brindando a sus clientes servicio y confianza Arenales 2388 Mar del Plata Teléfono 0223-491-6860 E-mail M.I.F. Propiedades arroba wallcinectics.com.ar Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria Desarrollos Inmobiliarios Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción ingresando a www.espatoleroylorenzo.com Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio De lunes a viernes de 10.30 a 17.30 horas en Corrientes 1723 Teléfono 561-6000 www.mdpbursatil.com.ar Abrimos este nuevo tramo de mercados y empresas haciendo referencia a lo que va a ser el próximo 14 de mayo un encuentro sobre comercio exterior dedicado a las pymes Esto tiene que ver con el taller laboratorio PYMEX La letra chica del comercio exterior y es un evento coorganizado por la provincia de Buenos Aires el Ministerio de Producción y Trabajo de la Presidencia de la Nación la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y aquí en el plano local la Secretaría de Desarrollo Productivo y Modernización del Municipio Esto va a ser el próximo 14 de mayo desde las 14 horas en el Club de Emprendedores que funciona en la sede del Torreón del Monje Así que todas aquellas pymes interesadas en conocer algo más acerca de lo que es la posibilidad de vender hacia otros mercados Bueno, esta es una buena posibilidad para participar de un encuentro dirigido básicamente por disertantes que presentan este tipo de temas en distintas partes del país Y pasamos ahora aquí en Mercados y Empresas a nuestro habitual espacio dedicado a la propiedad horizontal y en esta oportunidad para dedicarnos a analizar un poco cómo es el marco normativo que regula el mantenimiento de las fachadas de los edificios Este tema básicamente tuvo mucha notoriedad aquí en la ciudad de Mar del Plata después de lo que fue el trágico derrumbe en la zona de Punta Mogotes que ocasionó pérdidas de vidas incluso hubo otro episodio similar en la zona céntrica gracias a Dios sin pérdida de vidas humanas pero bueno es un tema que vale la pena analizar como siempre con la palabra del doctor Juan Antonio Constantino Bien, el marco normativo macro por darle un nombre es la ordenanza 12.562 de mantenimiento de edilicio en realidad es una ordenanza que viene a actualizar anteriores ordenanzas de hace muchos años atrás y básicamente y ahora vamos a hacer un paréntesis con un último decreto del intendente Arroyo básicamente establece que toda construcción de más de 10 años de antigüedad y más de 9 metros de altura tiene que tener un informe trianual sobre el estado de fachadas medianeras o paredes expuestas a la vía pública incluso patios de aire y luz bien esto significa que cada 3 años tiene que contratarse a un arquitecto que se realiza el contrato de locación de obra se realizan los cateos pertinentes en la fachada y en los muros expuestos a la vía pública y en función de eso se determina cuáles son las prioridades edilicias que hay que reparar para evitar precisamente lo que ha ocurrido desprendimientos hacia la vía pública o hacia patios interiores o hacia linderos esta ordenanza a raíz de lo ocurrido en Punta Mogote que es un tema de dominio público fue modificada por un decreto del intendente Arroyo al cual por mi interés en el tema tuve acceso prácticamente al día siguiente de su publicación y el decreto que en mi opinión tiene que ser perfectible establece que en vez de 9 metros de altura la edificación sujeta a este protocolo que dijimos tiene que ser de dos plantas hacia arriba ¿por qué considero que esto tiene que ser modificado? porque en la ciudad de Mar del Plata basta recorrer la peatonal San Martín existen muchas construcciones casas que no están afectadas a propiedad horizontal que son muy antiguas que han devenido en negocios en actividades gastronómicas y que precisamente por ser tan antiguas la primer planta a veces está a los 6 metros de altura del piso ¿correcto? más la segunda planta están superando largamente los 9 metros que preveía la ordenanza 12.562 entonces yo creo que habría que pensar en modificar esta ordenanza estableciendo cantidad de metros en vez de hablar de plantas porque reitero en casas antiguas las antiguas casas que uno conoce las plantas no son las actuales de un edificio en propiedad horizontal muchas veces una planta equivale a dos pisos de un edificio actual en propiedad horizontal por eso considero que debería reverse esta parte de la ordenanza y hacerlo más sencillo establecer cantidad de metros en vez de 9 5 6 pero una cifra objetivable caligráfica y allí el doctor Constantino presentaba cuál es el nuevo marco normativo que quedó a partir de lo que fueron las modificaciones que implementó el municipio después del accidente de la zona de Punta Mogotes bueno alguna opinión del doctor Constantino en relación a la necesidad de modificar a su juicio ¿no es cierto? esta nueva normativa municipal pero bueno en el segundo tramo de la charla con Constantino analizamos en primer lugar si esta ordenanza efectivamente se está cumpliendo aquí en nuestro medio y además bueno lo consultamos a Constantino sobre qué aporte puede hacer la industria del seguro en relación a este tipo de eventos desafortunados sobre estos temas Constantino nos comentaba lo siguiente es una ordenanza que de todas las ordenanzas municipales que existen creo que es una de las que más se está cumpliendo desde antes ¿no es cierto? ¿por qué se está cumpliendo? porque existe un consenso uniforme entre colegio de arquitectos colegio de ingenieros municipalidad de general puerredón centro de constructores y la municipalidad por supuesto que la dictó previa interconsulta con todos estos organismos y lógicamente ha habido coincidencias en este sentido y además genera es una fuente de trabajo para todos los profesionales empresarios y obreros comprometidos en esta tarea con lo cual al haber este consenso se ha cumplido y muchas veces los mismos propietarios que conocen esto que estamos hablando requieren del administrador la exhibición del instrumento que tiene que estar en el ingreso al edificio del cual surge que se ha cumplido con la ordenanza 12.562 es una especie de BTV aplicada a los inmuebles está muy claro ahora doctor más allá de lo que es obviamente cumplir con todos los detalles de esta ordenanza en particular aquí en general puerredón ¿qué puede aportar la industria del seguro en términos de bueno obviamente prevenir perjuicios patrimoniales importantes en casos de siniestro que repito en algunos casos han cobrado vidas humanas ¿no es cierto? ¿cómo debería manejar esto una administración o un consorcio? El administrador que en la ya derogada ley 13.512 lo único que se le imponía al administrador era contratar un seguro por incendio ¿no es cierto? cosa que ya había quedado en la historia porque ningún administrador en su sano juicio iba a dejar de contratar un seguro de responsabilidad civil ¿bien? hoy en día expresamente se establece en el código civil y comercial la obligación de contratar el seguro de responsabilidad civil integral además del incendio ¿qué hay que hacer en estos casos? lo que tiene que analizar el administrador lo que tienen que analizar los consejos de propietarios es desplegar la póliza de seguros y advertir ¿qué cobertura tiene cada rubro? porque a veces sucede y a uno en las asambleas le ha ocurrido que se trae una póliza de seguros y se dice bueno este edificio está asegurado en 100 millones de pesos o 80 millones de pesos las partes comunes pero cuando uno despliega la póliza a veces se encuentra que 90 millones es para incendio un millón para cristales etcétera etcétera y queda un residual de 700 mil pesos 800 mil pesos un millón de pesos por responsabilidad civil ¿bien? y ese millón de pesos por responsabilidad civil no alcanza para nada porque un accidente un desprendimiento que ocasione la muerte de una persona sobre todo si esa persona es joven va a devenir en una demanda no menos de 3 o 4 millones de pesos de acuerdo a la actividad que desarrolle ¿correcto? entonces es importante que los consejos de propietarios y los propietarios y por supuesto previamente el administrador contrate un seguro de responsabilidad civil comprensiva no menor hoy día de 4 o 5 millones de pesos que para mí es el piso de una indemnización por muerte o por incapacidad sobreviniente de una o más víctimas ni de la palabra del doctor Constantino pasamos ya a meternos de lleno en lo que ha sido la semana financiera y en este sentido la primera referencia del contexto internacional seguramente la peor semana del año para los mercados internacionales particularmente para Wall Street pero para los mercados del mundo en general básicamente a partir de lo que ha sido el recrudecimiento de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos se esperaba para este viernes un acuerdo entre las dos potencias ese acuerdo no llegó incluso Estados Unidos este viernes particularmente ha puesto en vigencia una serie de aranceles para productos importados desde China que realmente bueno ha sido un tema que ha golpeado y mucho a las bolsas de todo el mundo presentamos este tema en principio con el apoyo de un video de la televisión internacional y enseguida le mostramos algunos gráficos para comprender lo que fue la semana en las bolsas del mundo para el presidente de Estados Unidos Donald Trump no hay necesidad de apurarse para alcanzar un acuerdo comercial con China las conversaciones con China siguen de manera muy cordial no hay absolutamente ninguna necesidad de precipitarse ahora que China paga aranceles de 25% a Estados Unidos en 250 mil millones de dólares en bienes y productos tuiteó el mandatario según Trump los aranceles aportarán mucha más riqueza al país que un acuerdo de tipo tradicional sus afirmaciones tuvieron lugar antes de la reanudación este viernes de las negociaciones entre China y Estados Unidos en Washington y pocas horas después de que entraran en vigor nuevos aranceles contra productos chinos apenas se hicieron efectivas las nuevas tarifas China anunció que tomará medidas de represalia también cuestionó la decisión de Washington de bloquear el ingreso del operador China Mobile al mercado estadounidense alegando razones de seguridad y llamó a Estados Unidos a respetar los principios de la economía de mercado Trump había suspendido el aumento de los aranceles en enero para permitir las negociaciones comerciales entre los dos países inmersos desde el año pasado en una guerra comercial pero finalmente decidió aplicarlos al estimar que las conversaciones no avanzaban lo suficiente y poner en duda la buena fe de los negociadores chinos y como les decía este fue el tema que realmente golpeó los mercados del mundo en la semana y esto lo vamos a ver rápidamente con el apoyo de algunos gráficos en principio vemos lo que ocurrió con el índice Standard & Poor's 500 el índice más representativo de los mercados bursátiles del mundo obviamente un índice estadounidense con la tendencia clara alcista que venía trayendo hasta el pico del año 2018 la caída que hizo piso en diciembre del año pasado la recuperación este año realmente el comportamiento de la bolsa de Estados Unidos este año ha sido muy bueno pero esta barra final de esta última semana es la que refleja la caída importante generada por la decisión de Donald Trump de ponerse rígido en las negociaciones con China esta barra concretamente que marcamos en pantalla es la que muestra justamente la violencia de la caída esta semana algo similar pasó con el índice Nasdaq que agrupa a las acciones tecnológicas aquí es lo que estamos mostrando justamente esta caída después de lo que fue obviamente una trepada realmente interesante desde principios de año hasta el máximo la semana pasada esta semana toda en baja porque la caída de los mercados internacionales arrancó con un tuit de Donald Trump el último domingo con lo cual ya desde el lunes la apertura fue negativa en todos los mercados más violenta todavía la caída en la bolsa de China usted aquí tiene el índice FXI que cotiza en los Estados Unidos representativo de las principales acciones chinas este es el movimiento de caída que tuvimos esta semana inclusive con mucho volumen realmente un dato a tener en cuenta China todavía muy lejos del pico del año pasado con lo cual claramente muestra un rezago en comparación al mercado de Estados Unidos los mercados emergentes con una caída similar aquí tiene muy parecido el gráfico de los mercados emergentes a el mercado chino con esta caída y el dato que vamos a analizar enseguida con Adriana Figliolo desde Mar del Plata Bursátil lo que fue la bolsa argentina que tuvo una caída muy fuerte el año pasado nunca se recuperó del todo pero esta semana en particular este es el índice se me valen dólares bueno lo que vemos es que la bolsa argentina anota la segunda semana consecutiva de recuperación este es el movimiento particularmente de la última semana en un contexto internacional muy negativo lo que obviamente tiene un valor agregado realmente importante como le decía recién una semana difícil donde la bolsa argentina anduvo bien esto lo analizamos enseguida después de la siguiente pausa a través de la habitual charla telefónica con Adriana Figliolo desde Mar del Plata Bursátil les pedís que te avisen cuando llegan a destino y sabes que el mensaje te llega con más antenas estás más cerca más antenas significan más conexión para tu personal en cualquier momento y en cualquier lugar lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio de lunes a viernes de 10.30 a 17.30 horas en Corrientes 1723 teléfono 561-6000 www.mdpbursátil.com.ar Sarazúa Echevarría Administración de Consorcios 35 años en la actividad Alcina 2176 Mar del Plata teléfono 0223-451-3687 Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria Desarrollos Inmobiliarios Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción ingresando a www.espatoleroylorenzo.com Administraciones Calambro Estudio Contable Administración de Consorcios Catamarca 2076 Octavo A Mar del Plata Teléfono 0223-494-1955 E-mail Ruperto M. Escalambro arroba gmail.com Jauregui Berry Digenaro y Asociados Asesoramiento Jurídico Tributario Rawson 1857 Segundo Piso Teléfono 410-766-66 O 410-7999 SPI Astilleros A la vanguardia de una nueva industria naval Bien, último tramo de mercados y empresas y tiempo entonces ya de entrar en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil allí nos recibe es como hacemos semana a semana Adriana Filiolo ¿Cómo estás Adriana? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Marcelo Bueno, contanos un poco cómo viste la semana Bursátil aquí en la Argentina porque veníamos comentando que el dato relevante de esta semana financiera es que en lo que fue probablemente la peor semana para los mercados internacionales la bolsa argentina anduvo bien ¿no? que es todo un dato teniendo en cuenta cómo veníamos ¿no? Sí, el lunes cuando empezó la semana ya arrancamos con la noticia esta de Trump y los aranceles con China y bueno, realmente como la bolsa de Estados Unidos abre media hora antes que la nuestra a las 10 y media se veían bajas no solo en los papeles de Estados Unidos sino en los papeles argentinos del 5% y bueno parecía que iba a ser días negros pero bueno realmente cuando a las 11 ya abrió la bolsa argentina y ahí empezó a mejorar a chicar la pérdida los papeles argentinos y se puede decir que toda la semana fue como una constante ¿no? que mejoró estaban los papeles del exterior estaban en rojo y los papeles argentinos estaban recuperando posiciones eso trajo bueno un buen clima acá en la semana fue una muy buena semana y bueno pensamos hay que ver bueno siempre decimos ¿no? cómo continúa cómo seguimos pero nos alejamos de esos momentos de pánico que estuvimos metidos hace un mes atrás ¿no? seguro ahora ¿a qué asociás esto Adriana? por lo que surge de las charlas que mantenés con clientes con la gente que está buscando invertir porque da la sensación de que un posible factor que está explicando este mejor comportamiento de los papeles argentinos es que mejoró un poco Macri la intención de voto ¿no? ¿tiene algo que ver con esto? ¿qué te parece? Sí yo creo que es como se nota así como un cambio de actitud desde que el momento que llamó a un consenso de esos 10 puntos y obligar un poco a desenmascarar quién se va o sea quién acepta que son 10 puntos básicos porque respetar las obligaciones o sea pienso que que no tendría que estar ni siquiera en discusión pero es un poco la imagen que era lo que querían ver los de afuera ¿no? y otro poco no sé pienso como sí eso para mí trajo que explicó un poco el margen de diferencia que tenía según las encuestas que andan dando vuelta y también nosotros lo que vemos por ejemplo que los bonos por ejemplo esta semana fue una semana muy importante para nosotros porque pagó un bono que es muy popular que la tiene muchísima gente porque era un bono que en su momento la tasa que te estaba dando o sea la renta que te paga es casi el 9% en dólares entonces en momentos tranquilos era uno de los bonos más elegidos que se llama AI24 ese bono pagó renta y ya empezó a amortizar y bueno realmente el desembolso que hubo de dólares fue importante a nivel nacional creo que era un vencimiento que significó 1500 millones de dólares también un movimiento que hizo el gobierno fue que salió a recomprar sus propios bonos en momentos que estaban dando ese día de locura que daban el 20 y pico por ciento y que ahí frenó la baja de los bonos las paridades porque para el gobierno salió a comprar a través del ANSES sus propios bonos con un 20% de diferencia en un año así que bueno todas esas son la sumatoria de todas esas decisiones fueron bien tomadas por el mercado y lo que se puede ver por ejemplo nosotros esperábamos a ver qué pasaba con los clientes que recibían parte del capital o sea de un bono que estaba una paridad al 90% estaban recibiendo la paridad al 100% sumado a la renta es decir que del valor nominal que tenían estaban cobrando el 21% en dólares billetes y bueno nosotros realmente nos llamó la atención en tres días lo que reinvirtió la gente es decir nosotros prácticamente te diríamos que más de un tercio ya reinvirtió en el mismo bono así que bueno son todos síntomas que son un poco más que traen un poco más de tranquilidad seguro ahora Diana también hubo en la semana vencimiento del ECAPS estos son títulos en pesos ahí qué es lo que pasa con esos pesos porque viste que un tema que está bajo análisis en estos días es bueno plazos fijos inversiones en pesos y de a poco cuando nos vamos acercando a las elecciones se comenzarían a volcar al dólar qué es lo que estás viendo vos a partir de lo que vence en la bolsa y qué decisión toma la gente la gente la gente en general en general ahora con este nivel de tasa ya y al nivel que llegó el dólar que vos me decís bueno está en 45 más o menos promedio en realidad la gente lo que hace el que le vence el ECAP renova el ECAP porque las tasas están casi entre el 55 y el 60% entonces a partir de 45 ya la gente se siente como aparte que lo ve que está en medio o sea va a 46 después baja a 45 44 está oscilando en estos precios a estos niveles como también la ECAP o sea vos entrás y podés salir cuando querés no es que vos decís si es un vencimiento a un plazo fijo que me vence el 30 de junio o sea vos podés haber entrado hoy y dentro de 20 días vendés y tenés los intereses de vengados del día que vendiste hasta el día que vendiste así que realmente la gente no se siente atada a tomar una decisión tan trascendental que va a inmovilizar el capital eso para mí es el gancho más grande que puede tener este tema de la ECAP que es la liquidez que para nosotros es fundamental porque de qué te sirve tener un plazo fijo que te pagó un punto más o un punto menos pero tenerlo realmente es inamovible el plazo fijo si, si está claro la posibilidad de colocar estos títulos en el mercado secundario es un valor agregado muy importante sobre todo en el escenario de incertidumbre preelectoral digamos de nerviosismo en los mercados siempre agrega valor tener liquidez bien Adriana te agradecemos mucho esta comunicación te deseamos buen fin de semana y volvemos a hablar la semana próxima bueno gracias Marcial hablamos hasta pronto conversamos entonces con Adriana Filiolo directamente desde Mar del Plata Bursati una semana positiva lo decíamos en la apertura del programa para los mercados en la Argentina un dólar relativamente tranquilo y bueno bonos y acciones para arriba en un contexto internacional realmente muy desfavorable nos queda tiempo simplemente para repasar un poco los rendimientos que tenemos bueno este cierre de semana en principio en los principales títulos en dólares del gobierno nacional esto lo comenzamos a ver ya en pantalla los bonos en dólares en recuperación decíamos con Adriana Filiolo pero con rendimientos todavía elevados usted tiene en pantalla el bonar 2020 este título que vence en octubre del año próximo 14.9% de tasa interna de retorno el bonar 2024 este bono que refería Adriana pagó renta de amortización en la semana 15.8% y por último el bono de descuento 14.1% este es un título en dólares también que vence en el año 2033 y finalmente lo que repasamos son las tasas en pesos que en el mercado bursátil muy altas muy atractivas por cierto esto lo comentaba Adriana Filiolo para plazos superiores a 30 días oscilan entre el 50 y casi el 60% anual ahí usted tiene en pantalla bueno algunos de los plazos operados este viernes en que estamos grabando el programa en primer lugar le marcamos para el vencimiento 28 de junio la tasa es 57% anual para el 31 de julio el rendimiento es igual 57% anual y después el otro plazo operado este viernes es 30 de septiembre con una tasa nominal anual del 59% realmente como siempre decimos rendimientos muy altos seguramente reflejo del riesgo argentino pero de cualquier manera aquellos inversores que han venido renovando no es cierto mes a mes este tipo de colocaciones en pesos realmente han tenido resultados muy positivos un mercado que ha mejorado le repito este es el dato de la semana sin duda el mercado argentino sobre todo cuando uno mira lo que ocurrió en otros mercados del exterior tanto mercados emergentes en términos generales como Brasil por ejemplo que es el mercado más cercano a la Argentina que tuvieron semanas realmente desfavorables con este comentario estamos cerrando le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18 gracias y muy buen fin de semana chau chau Gracias por ver el video.